Orlando nada varios días a la semana en la playa del Escambrón en preparación para una hazaña que muy pocos han logrado, cruzar el estrecho de Gibraltar entre España y África. Recorrerá unos 15 kilómetros en aguas heladas y con mucho tránsito marítimo. Lo que estamos buscando es un poquito de respaldo para mandar un mensaje positivo al país. Cuando yo logre el cruce en Europa, de que la gente vea de lo que estamos haciendo es algo bueno, positivo para el país y que sí se puede, si ponemos un poquito de nuestra parte. Es el tercer latinoamericano que lo intenta y el primer puertorriqueño que acepta el reto. Busca estimular a otras personas a que sean más optimistas, intenten hacer cosas extraordinarias y así pongan el nombre de Puerto Rico en alto. Esto es algo que no todo el mundo lo puede hacer, ya que requiere mucha preparación tanto mental como físico. Y la idea de esto es demostrarle a la gente que sí estamos en tiempos complicados, pero hay soluciones a los problemas. Hay que trabajar duro y tener fe y todo es posible. Entrena nadando de 5 a 8 kilómetros diarios en piscina y lo combina con surfing, paddleboarding y kayak. Ya ha nadado tramos largos de 15, 20, 22 kilómetros en Puerto Rico y el Caribe. E incluso tiene un récord de nado de 12 horas sin parar en una piscina bajo techo. Es este evento el que le ha ganado el apodo con el que ahora le conocen. Bueno, después de las 12 horas en el show de Julián, que se fueron 22 millas sin parar, varios amigos de la piscina me bautizaron con ese nombre, conocido como la Comamá Moricua. Sí, te va como anillo al dedo. Sí, me gusta el agua, es lo mío. El año entrante se propone cruzar a nado de Fajardo a Culebra y así recaudar fondos para los niños con cáncer. Una hazaña digna de cualquiera que lleve, por sobrenombre, el de un superhéroe. Aquaman, rey de los 10 de mar. Claro, el nuestro es el Aquaman Moricua. Y nunca nada es tarde. A mi edad tengo 40 y todavía todo es posible y sé que puedo hacer un tremendo papel.